A lo largo de la historia de las ferias de San Marcos, hubo infinidad de sucesos que no salían a la luz pública por obvias razones. Sucesos que ante la mirada atónita de los feriantes, vaya que se volvieron inolvidables. Grandes espectáculos en las zonas determinadas para los artistas se llevaban a cabo con singular alegría. Esto era uno de los mayores atractivos para los diversos visitantes a horarios familiares. Horario que tenía muy marcado su final por los otros espectáculos que se vivían a deshoras en esta fiesta sanmarqueña. Los diferentes grupos sociales hacían gala de sus mejores atuendos en los pasillos del territorio ferial. Esto a la vista de los paseantes era fácil de identificar, desde auténticos vaqueros que nos visitaban de nuestros municipios, hasta ganaderos y visitantes de diferentes estados de la república. La mezcla de culturas y subculturas urbanas hacían presencia más adentrada a la noche, y era un deleite ver pasar a grupos de personas denominados como rockeros, punketos y cholos, disfrutando de sus bebidas en Santa Paz y cotorreando sanamente. Los masivos grupos que siempre llamaban la atención de los transeúntes eran los barrios locales, que salían a divertirse al igual que los demás en un ambiente de amistad, unidad y de barrio. Hasta este punto todo pareciera color de rosa, pero lamento desilusionarte, pues ya avanzada la noche con el intenso retumbar de las tamboras, el mariachi y uno que otro lugar con cumbias a todo lo que daban, las bebidas se tornaban en algo necesario para mitigar el calor de las largas caminatas. Esto generaba que, don exceso, gritara más fuerte que cualquier bocina de antro, ya llegué. Lo que era un caminar con diversión en grupo, rápidamente se tornaba en aglomeraciones y atorones entre los que van contra los que vienen, pues la feria de San Marcos hace años nada que ver con lo que es ahora. Las personas que recuerdan ferias de la década de los noventas y dos miles no me van a dejar mentir. El embudo que se generaba entre el anterior sitio del monumento al encierro y el desaparecido restaurante Bibs, generaban un colapso en las caminatas, ya que podías tardar hasta 25 minutos en cruzar de la plaza de toros al jardín de San Marcos, y esto era muy desagradable y más, cuando el exceso de líquidos en tu cuerpo exigía un rápido desahogo. El anhelo de llegar puntual a cenar confeti al jardín de San Marcos era una de sus máximas atracciones entre los jóvenes de la época, ya que la tradición era la de un pañuelo y no la del confeti. Pero este tema lo tocaremos en otro video, los que recuerdan saben perfectamente de qué hablo. Los eventos inevitables entre unos grupos y otros rápidamente se hacían presentes. El problema aquí era si te tocaba estar en medio justo en ese momento. Botellas de cerveza adornaban los cielos paseando de un lado a otro, la mayoría alojándose cual beso fueran en las mejillas de sus nuevos inquilinos. Trozos de banqueta y adoquines aparecían como si de un acto de magia de David Copperfield se tratara. Este espectáculo era gratis, no había cover y podías admirarlo desde la zona dorada bajo tu propio riesgo. Era un épico danzar de vaivenes de nudillos entre integrantes de un grupo y otro. Este espectáculo podía durar hasta 20 minutos sin interrupciones, alcanzando su clímax con la aparición del grupo encargado del orden público de la muy conocida Base Volcán, un lugar donde dicen aquellos que fueron invitados a pasar la noche en dicho hotel, que la cena era maruchanmente espectacular. Las habitaciones eran grupales y había diversos horarios que podías disfrutar, dependiendo del alcance de tu bolsillo, si es que en la revisión te habían dejado algo. La mejor idea que pudo tener el grupo encargado de esta maravillosa verbena fue separar a cada movimiento urbano, lo más lejos posible el uno del otro. Atinada decisión que reduciría en un 65% los eventos antes descritos. Eventos que no les puedo llamar por su nombre, porque se nos enoja YouTube. Los primeros en ser delimitados fueron las diferentes bandas sinaloenses y las tamboras, tenían permitido operar solamente en el andador Jotapani y en la zona frente al Bips, junto al encierro. Ya que en la década de los 70s y 80s, cuentan algunos que hasta te podías llevar a los músicos a pie tocando hasta tu casa, y esto no era impedido por las autoridades. La zona de antros fresas como tal era casi inexistente. Eran muy pocos los lugares donde podías encontrar el concepto que actualmente se tiene de un antro como tal. En los 90s decíamos entre amigos. ¿Vamos a la disco o qué? Sí, lo sé, suena mucho borruco. Pero sí, ya empezaban a agruparse en la zona donde actualmente se ubican. Los punks y rockeros conservaron esa esquina legendaria de la calle Nieto, casi esquina con Arturo Jotapani. Y créanme que no los culpo, esa zona era bastante privilegiada, ya que había buena música, chelitas bien frías y baños solo con cruzar la calle. Eran felices muchachos y no lo sabían. Toda la raza que era vaquerona, incansablemente no paraban de bailotear y se apelmazaban en el estrecho lugar que le asignaron a las tamboras. Unos que otros, en estado espacial, deambulaban experimentando nuevos aires y nuevos ritmos en donde la bota picuda siguiera levantando polvadera. Fue creada y diseñada la zona de barras y tapancos para toda la bandita cholerona. Abriré un paréntesis para mandar un saludo a Jesús Logo, quien es seguidor de este canal y a quien pertenece la idea de hacer este video. Más en específico el tema de las barras y los tapancos. Saludos Michui. Bueno Murito, pero que piñas eran los tapancos y las barras en la zona frial. Tal vez para las nuevas generaciones, las barras y los tapancos sean algo novedoso, pero déjame decirte que la idea no es para nada nueva, y tampoco lo era en ese entonces, ya que el primer tapanco y la primer barra fueron instalados en la feria de San Marcos en el año de 1945. Si, tal vez, tu también te acabas de enterar. El modelo fue retomado por el patronato de la feria tomando un auge impresionante a la hora de reubicar a los cholos. Las barras como tal hacen referencia a la barra de una cantina, en donde puedes llegar a comprar tu bebida predilecta desde la calle o desde adentro del antro. En este caso, el tapanco. Idea que fuera todo un éxito en la década de los noventas y dos miles, ya que para muchos visitantes foráneos era un paraíso el poder beber en la vía pública. Había personas que incluso se tomaban fotos junto a los elementos de las diferentes agencias en un tono burlón. Así como diciendo, mira mira, como pisteo y no me llevan. La idea de encerrar a los cholos en lugares donde se interpretara la música que los distinguía para los organizadores fue la idea del siglo, pero pasaron por alto un pequeño detalle. Encerraban a los barrios en un solo lugar. Sí, a todos en un solo lugar. Era solo cuestión de tiempo para que lo inevitable sucediera. Al paso del tiempo fueron separando los tapancos con algo de distancia uno del otro, pero el tiempo hizo lo suyo y las modas fueron pasando junto con ellas. Los lugares fueron evolucionando y en el peor de los casos fueron desapareciendo. Tal vez en tus memorias atesores grandes momentos vividos en tu juventud. En veladas inolvidables de bailoteo en el cuchicheo, el pirata, el varón rojo o el pier marqués. Esto, solo por mencionar algunos. Déjame saber en los comentarios tú cómo viviste estas épocas. ¿A qué grupo pertenecías? ¿Qué tal te la pasabas? Estaré leyendo tus comentarios uno a uno. Si este video te gustó, compártelo entre tus amigos. Déjame saber con tu like que te está gustando mi trabajo. Y si eres nuevo o nueva en el canal, suscríbete y activa la campanilla para que YouTube te avise cada que suba video nuevo. Déjame tu sugerencia para el siguiente video y tal vez, solo tal vez, tu idea sea el próximo capítulo. Pero mientras esto sucede, nos vemos en la próxima. Mi nombre es Adrián y esto fue Murito Mix. ¡Suscríbete y activa la campanilla! ¡Suscríbete y activa la campanilla!